Se apoya en la raya Buen trabajo de la defensa Era falta pero el árbitro la deja seguir Fenomenal Será fuera de juego Una pelota regalada Va a reponer la pelota desde el costado Atento que desde ahí le puede dar De pegar Aleja la pelota de su portería Ahí van los pelotas en el área Llega bien para se enfocar el evento Necesita compañía Lo presionan ¿Será que se viene el gol ahora? Se le fue la pelota Y de cabeza la pelota se va al costado Se la saque de manos Esa pelota es buena Cuidado Y ahora entra por la banda Esa fue buena La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Ojo con este pase Y ahora Llega y se queda con la pelota Buena presión Y ahora armar de nuevo desde el medio Quedan 15 minutos en este partido Hay falta y la señala bien Lo dejó en el camino Parece tener todo a su favor Para que genere algo con este tiro libre Te digo que si el arquero no hace bien la barrera Esa pelota va para adentro Se viene el disparo El palo dice que no Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Ahí tiene oportunidad para centrar al área Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera El referí que ha marcado Posición adelantada Buscando el costado Pase bastante peligroso Vaya manera de escalar Le queda buena para meterle al área Cuidado con esto Y puede ser Le está por el espate ¡Gol! Justo le quedó tiempo Para igualar el marcador Hay que bajar los brazos muchachos Hay que intentarlo una vez más Y la pizarra por ahora Uno a uno Otra buena pelota Este chico está iluminado Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Este chico está intratable No le sacan la pelota Anderson Va a mandar el pase cruzado Supremamente Me explican cómo regalan Una pelota así Por favor Ha topado bien Esa pelota No era forma de cuidar el balón Nuevamente una pelota El compañero No regala una Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Se viene ¡Gol! ¡Qué momento! Las cosas que da el fútbol Con lo que lo buscaron Con lo mucho que han peleado Parece el triunfo Se les queda a ellos Me parece que con este gol Lo han noqueado al rival Ya no queda nada Para que termine el partido Y este Puede ser de la victoria Ahí se les fue la moncha Final 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 del partido Terminado el partido Cuidado que puede terminar en gol Y va moviéndola Atento que se viene ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Se conecta el partido en ella! ¿Y qué querían que hiciera la tierra? Nada podía hacer Y ahora La de ventaja El partido en ella El partido x El partido al partido No queda todo Disp El partido del partido